¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El marrón está suelto! ¡Sigue el retorno dice el árbitro! El árbitro que picaba la ley de la venta que le fue a marcar la falta. ¡Este portero que lo hace ver todo fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pinto para centrar, tiene, le dan esporcio además. ¡Cabarone! Nikolo Deiro Daniel Sturridge, que sigue, dice el árbitro Suárez ¡Epa! ¡Ludero! ¡Gigantín con la del portero para abrazarlo con el dar! Rudy Daniel Sturridge ¡Listo! 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 ¡Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos! ¡Aún nos falta el gol! ¿Qué te ha parecido esta primera parte pareja? ¡Bastante pareja! Creo que un empate hasta el momento justo y lo que hemos visto en el terreno es muy parecido!